Para los nuevos y las nuevas, soy la profesora Rosalba Escolasticus. Sacar un 3 conmigo cuesta sudar la camiseta, que no diré de un 4. Jamás en mi vida he puesto un 5. Y como ahora pueden vaguear, no estudiar, insultar a los profesores, ser casi delincuentes, suspender todas las asignaturas y encima, encima tenemos que pasarle este curso.